No sean tan tontos, y quién va a comprar, si tienen que comprar a las personas mayores, no sean tontos, tienen que comprar uno. La gente también come. No, pues si qué onda agarran. O sea que no están dejando pasar a la gente de arriba de 70 años, señor. No, de 45 no se le da. De 45 años. Nadie, nadie dejan entrar. ¿Cuántos no pueden mandar? Pero cuando los toros le dan la patea en el tracé y no le dan nada, ya se lo dan más abusivo. ¿Pero por qué no lo dejan entrar, jóvenes? No dejan entrar, 70 y más. Tienen 60 años, por eso. La gente de 70 y más no come. Ah, sí, no come, no lo dejan entrar. No dejan entrar, señor. No dejan entrar, no dejan entrar, no dejan entrar, no dejan entrar. No dejan entrar, no dejan entrar. No dejan entrar, no dejan entrar.